Hola, estamos en un nuevo video de mi canal y hoy estamos acá en Skywars, en Hypixel. Bueno, el objetivo de hoy es ganar varias partidas, o si no se puede matar a varios. Este mapa no me gusta, ni ahí este mapa, ni ahí. Bueno, que ya sigue la próxima serie, va a ser de farfaño, así que bueno eso. Uy, no corro. Bueno, muchachos, tengo a todos. Mira que no sé frío, pero tengo todo su cuerpo. Me está trabando un poco, estoy trabando. Tardo mucho ya, ya me van a matar. Ok. Tiene filo. Ok, acá siempre muero. Porque acá se chetan antes que yo. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Viene. Bueno, sigamos, 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 sigamos. Llego varios intentos de video, o sea que hago un video y lo termino porque no me gustó. Ya lo estaba a punto de terminar. Pero no. No soy como, no sé quién era el que sube nada más las partidas que he ganado. Vamos a subir todo. Perdemos, ganamos, nos remorimos al pedicito. Total, lo subo para jugar, no para. Profe, ganar. Vivir de esto de YouTube. Claro que todos tienen full diamantes, como este de acá. No, no, hay muchos. ¿Por qué me matan todos? Tengo una mala internet encima. Tengo re mala internet. Ok. No soy bueno de skateboard, la verdad. Bueno. Gané varias veces. Pero no, no es la... Ay, si ven las estadísticas, van a ver que gané unas cuatro veces. ¿Ves? Mira la mala internet, mira. En internet. Yo le echo la culpa al internet. Yo le echo la culpa al internet. Yo le echo la culpa al internet. Ay, ¿por qué soy tan? Otra partida más O subo el video así Perdiendo a más no poder O algo así Porque no puede ser Encima los números van re rápido Mira el internet Así no voy a ganar nunca No sé por qué tan mal internet Por eso le saco el internet Anda mejor No, no, no Voy a sacar el internet Por ahí Anda mejor Lo que sé es que No me dio nada bueno Mi momento No Caña Caña Comida Comida Ok Ok Son buenísimas las bolas de nieve En el internet No, no Me se penetraba todo Este video no lo va a ver nadie Ni yo lo voy a ver Lo voy a subir porque Lo voy a subir Ni yo voy a volver Ni yo voy a volver a ver el video Horrible Mirá, mirá el internet Caigo dos segundos después Están estando trabadísimo Mirá, mirá Mirá, mirá No me puedo mover Voy a abrir Mirá, mirá En el Auch 기� Cychy Gracias por ver el video